Pero antes vamos a hablar de política y de cambios. Lo vamos a hacer con la nueva coordinadora de Podemos Aragón, un partido que nació hace seis años para cambiar las cosas y ahora dentro de los gobiernos autonómico y nacional debe afrontar el gran reto que tenemos por delante todos en este momento, el de una sociedad arrollada por una pandemia que debe levantarse cuanto antes para reactivar la economía y seguir adelante. Damos los buenos días a Maru Díaz, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. Son tiempos de cambio, de afrontar retos como sociedad. No sé si son los cambios que quería abordar Podemos una vez dentro del gobierno nacional y también del gobierno autonómico. Creo que nadie se imaginó que nos tocaría gestionar. Lo primero que nos tocaría gestionar nada más entrar en los gobiernos sería una pandemia mundial. Pero bueno, uno tiene que estar a las duras y a las maduras, como en este caso. Y yo, a mí me tranquiliza personalmente, viendo cómo se han gestionado en otras comunidades autónomas con gobiernos de derecha o apoyo de la ultraderecha, me tranquiliza. Tanto que esté Podemos y haya un gobierno aquí en el gobierno de Aragón como en el gobierno de España, que haya un gobierno en coalición con nosotros. Hablamos de que son tiempos de cambios y cambios son también los que ha habido en su partido, en Podemos Aragón. Acaba de afrontar esa tercera asamblea. Ha sido usted elegida como coordinadora general de la formación morada aquí en Aragón con el 56% de los apoyos. Le han elegido los simpatizantes de la formación morada. ¿Qué es lo primero que quiere hacer? Creo que no hay grandes novedades porque creo que las cosas se estaban haciendo ya bien y eso lo demuestra el aumento de la participación. Hemos aumentado un 45% de participación respecto a la segunda asamblea, lo cual significa que los cimientos para lo que hay que construir en el partido en Aragón se estaban haciendo bien. Yo creo que ahora lo que necesitamos es una organización fuerte, cohesionada y sobre todo que deje de mirarse hacia adentro. Que a veces hemos pecado un poco de buscar la coma del compañero de al lado y el reto por delante está fuera y hay que convencer a más gente que está fuera y sobre todo tener claro que tenemos interlocutores parlamentarios, interlocutores como puede ser la ultraderecha, los que hay que hacer frente. Y eso se le hace frente dejándonos de nimiedades pequeñas en el partido, teniendo claro que hay que apoyar los gobiernos, que la militancia tiene que estar con la sociedad civil en las calles y que toca defender los servicios públicos. Se ha mirado demasiado el ombligo, Podemos dice que han sido nimiedades en los últimos años, pero es verdad que ha habido enfrentamientos dentro del partido que se han hecho públicos. ¿Cómo va a coser el partido? Esa gran frase que se ha acuñado ahora cuando salimos de un proceso de renovación de un partido que se dice, vamos a coser el partido, ¿cómo lo va a hacer? Lo primero, asumiendo que lo que más daño ha hecho a la formación política son las facciones, las familias, esto no puede ser. Uno se presenta a un proceso de primarias con equipos y el mismo día que acaban el proceso de primarias los equipos se disuelven. Y volvemos a ser todos, en este caso somos todos Podemos Aragón, los 20 compañeros y compañeras que han entrado conmigo en el Consejo Ciudadanos son Podemos Aragón y creo que eso es fundamental, porque si no tenemos partidos dentro de los partidos, facciones, familias, negociaciones, y eso no hace ningún bien. Ahora tenemos una nueva dirección, los inscritos e inscritas han decidido quiénes son las 20 personas que van a estar al frente, y con esos miembros son los que toca ahora trabajar en este siguiente periodo. 20 miembros del Consejo Ciudadano Autonómico, usted, por decirlo así, de su lista son 13, 6 de otra de las candidatas, de Ichaso Cabrera, y uno que se presentaba independiente, que es el hasta ahora secretario general de Podemos Aragón, que es Nacho Escartin. Habla de que hay que coser esas heridas, de que hay que dejar esas malas relaciones atrás. Quiero que escuche lo que nos decían cuando se presentaron las tres candidatas que se presentaron a este proceso, lo que nos decían en este programa las otras dos candidatas. Es el momento de la reconstrucción, reconstruir a la interna con nuestras bases, mirar a los círculos y por lo tanto comprender que son realmente esas personas las que conforman nuestra militancia, las que tienen que darnos ese aire externo y por lo tanto ser el foco de la organización. Devolver la ilusión a las bases y centrarnos también mucho más en los asuntos de distrito, en los barrios, en la participación ciudadana, en los movimientos sociales, porque al final Podemos se nutre de la gente y debemos estar ahí. Devolver la ilusión, abrir el partido, contar más con los círculos, ¿en eso está de acuerdo? Estoy de acuerdo, pero creo que ya se estaba haciendo y eso es la parte que no compartía cuando hice las primarias y creo que el aumento de la participación lo ha demostrado, que tenemos un partido más vivo que hace tres años, que tenemos un partido donde los círculos participan más, los de los inscritos les apetece votar. Es que ha sido un aumento de un 45% de la participación, lo cual denota que algo se estaba haciendo bien, pero creo que todo se puede mejorar y no estaríamos en Podemos si no creyéramos que todo se puede hacer mejor. A mí me parece importante descentralizar la organización, me parece importante apoyar a aquellos candidatos y candidatas que dieron un paso en lo municipal, en nuestros pueblos, porque es muy difícil presentarse ahí en un pueblo a defender la marca Podemos, nos toca apoyarlos, nos toca dar formación y nos toca salir al territorio un poquito más y en eso creo que vamos a estar estos próximos meses. ¿Esa es la escuela morada de la que habla para formar a cargos y militantes? Efectivamente. ¿Esa es la idea que lleva? Esa es la idea. Creo que lo que más miedo tiene que darle a aquellos de derechas que no quieren que gobernemos es que tengamos una militancia formada y que nuestra gente sepa y sepa qué le va a tocar hacer cuando entre en un ayuntamiento, cuando entre en un parlamento, sepa también cómo hablar en público, cómo defender sus ideas, cómo mantener la calma, cómo utilizar las redes sociales. Creo que hay mucha formación, no solamente para la militancia, también para los cargos, para aquella gente que se ha atrevido a dar un paso adelante en sus ayuntamientos y que necesitan un poquito de ayuda, vamos a hacer una escuela morada itinerante y permanente que recorra todo el territorio con el hino conductor de empoderar a nuestra militancia mediante la formación. ¿Cómo va a integrar las distintas sensibilidades que sigue habiendo? Aunque haya esta renovación, las personas siguen siendo las mismas, también el sector crítico encabezado por Hichas o Cabrera, que se le ha llamado, ¿cómo va a integrar todas esas sensibilidades para ir superando esa etapa de diferencias? Teniendo en cuenta a las personas valiosas que encarnan y que están en cada uno de los espacios. Creo que las claves no tienen que ser las de integrar una facción, asumir una familia, utilizar un bando, no me gusta esa lógica, creo que hay personas valiosas en todos los sitios y lo único que hay que intentar es encontrar los espacios donde esas personas valiosas puedan dar mucho más de sí y esa es la tarea. Sin olvidar también que en este proceso ha habido también una votación de una línea política. Es decir, los inscritos e inscritas han decidido cuál va a ser la estrategia política del partido y aquellos que la representen o aquellos que la portavocen o aquellos que la encarnen tienen que defender lo que la Asamblea ha decidido. Al final, en Podemos lo decide la gente y lo que somos lo decide la Asamblea y hay que estar y hay que ser coherentes a lo que ha sido votado por mayoría absoluta. Lo que usted dice además es que con este resultado es un respaldo a la gestión de este año de gobierno. Gobierno de Aragón en el que está usted como consejera. Es la cara visible de Podemos Aragón en este gobierno. Tanto nuestro documento político como la campaña personal que hice marcaba muy claro que era el momento de gobernar y que además creíamos que habíamos acertado entrando en los gobiernos. Yo después de ver la gestión de la Comunidad de Madrid no tengo más que claro que menos mal que aquí en Aragón no está gobernando aquellas fuerzas. Creo que fue una buena idea y viendo los momentos complicados en los que tocará defender los servicios públicos, la sanidad, menos mal que Podemos están los gobiernos. Yo defendí en su momento que era una buena idea, la asamblea lo aprobó con más del 80% y creo que ahora esta mayoría absoluta vuelve a respaldar que se estaban haciendo las cosas bien no solo en Aragón sino también en el gobierno de coalición en Madrid. ¿Cree que eso le ha podido beneficiar ese papel institucional que usted lleva desempeñando en el gobierno desde hace un año? No mi papel personal sino lo que el partido puede dar de sí. Yo siempre defendía que al final sí que le da visibilidad. Sí, sí, si hacemos las cosas bien y si no hacer las cosas bien también te ponen el disparadero. Por lo tanto, lo importante no es estar sino cómo se está y hay que estar mejorando la vida de la gente haciendo cosas útiles. Habrá habido cosas que hayan podido favorecer a la interna pero probablemente no haya sido mi presencia sino las políticas que hemos podido sacar adelante. Creo que sí que se ha valorado positivamente la gestión compleja de estos últimos tres meses y si tuviera que poner cuál ha sido la razón probablemente lo que los inscritos están avalando es que no se ha hecho tan mal aunque las circunstancias bueno, pues han sido las que han sido. Dice que no se trata de integrar facciones ahora en este nuevo Podemos Aragón sino de que cada persona ocupe cada persona la más capacitada ocupe un área determinada. Póngame un ejemplo por ejemplo Fernando Rivares que ya mostró desde el primer momento su apoyo a su candidatura ¿qué papel puede desempeñar? Bueno, pues Fernando Rivares puede desempeñar papeles en cultura papeles en economía papeles como portavoz que es lo que le hemos visto hacer hasta ahora tiene también un gran conocimiento en materia animalista por lo tanto tendrá que ser él el que bueno conjuntamente cuando coordinemos los equipos nos diga cuál de todas esas áreas es la que le apetece llevar o en qué se sentirá más cómodo pero tenemos muchos compañeros que saben hacer las cosas bien y que además si están dispuestos a defender lo que han votado los inscritos van a tener un espacio. Son días estos porque usted salió elegida hace apenas cuatro días son días estos de empezar a hablar tanto con Fernando Rivares como con el resto de personas que están integrando este nuevo Consejo Ciudadano por ejemplo le pregunto específicamente también por Hichaso Cabrera He tenido una conversación muy breve con Hichaso casi de enhorabuena y espero que podamos hablar tranquilamente quedan dos plenos se acaba ya el periodo de sesiones por suerte llega el verano y creo que es el momento en el que nos tocará hablar con tranquilidad también he defendido que bueno que como nos toca no mirarnos tanto el ombligo espero que estas conversaciones se puedan tener tranquilas sosegadas durante el verano en los espacios en los espacios que corresponde y que nos dediquemos también a hablar a la gente de las cosas que hacemos que es lo que de verdad les importa Hablábamos de otro miembro que se ha presentado de forma independiente que finalmente también es miembro de ese Consejo Ciudadano le ha votado la gente que es Nacho Escartín el hasta ahora secretario general de Podemos en Aragón va a contar con su experiencia lo va a tener como una persona cercana en la que apoyarse para estos próximos cuatro años Los 20 miembros que han salido elegidos son las personas en las que me voy a tener que apoyar al final Sí, pero al final no tiene su círculo más próximo ¿va a formar parte de ese círculo más próximo? Bueno, probablemente el círculo más próximo esté con aquellas personas con las que se defienda el proyecto político y organizativo que ha salido aprobado y en el caso de Nacho Escartín no defendía exactamente el mismo proyecto político pero como digo quedan meses vamos a poder hablar vamos a poder limar las perezas y vamos a ver donde cada uno se siente más cómodo y más cómoda y yo no me cierro a nada Nos decía Nacho Escartín en una entrevista que mantuvimos con él hace unas semanas que el rol de secretario general no ha sido su mejor rol que esa no ha sido su mejor cara y decía hacía autocrítica y decía que en general en este tiempo en el partido no se había sabido y enumeraba tres cosas en concreto decía superar lógicas de confrontación entre miembros del partido que no se había abierto Podemos lo suficiente a la ciudadanía y en tercer lugar que había que hacer una alianza fraterna con otras organizaciones políticas más allá de los tiempos electorales en relación por ejemplo con Zaragoza en común ¿está de acuerdo con ese análisis? ¿son esas tres cosas las que han podido fallar entre comillas en estos últimos años en Podemos Aragón? Yo le pondría algún matiz a todas estas cosas porque creo que las cosas no son ni tan blancas ni tan negras y no hacemos justicia a lo que se ha hecho en estos tres años si hacemos una lectura tan crítica de lo que ha pasado que todo se puede mejorar está claro que podemos mejorar la militancia en los círculos sin lugar a dudas la parte de las relaciones con otras fuerzas políticas es el gran reto para esta etapa y ahí sí que comparto que bueno que quizá en esto también pecamos excesivamente en mirar el detalle que nos separaba sin darnos cuenta de que el mundo nos está señalando que hay una ultraderecha muy potente y que nos tendremos que poner a un lado de la frontera aquellos que defendemos las ideas democráticas y progresistas y al otro lado el resto y ahí nos vamos a encontrar con muchos compañeros y compañeras desde la izquierda con los que estoy segura de que se podrá hablar y además se podrá hablar en un contexto en el que no tengamos que formar las listas pasado mañana que eso tampoco ha favorecido o sea Podemos en sus seis años de historia no sé la cantidad de elecciones en las que se ha tenido que ver envuelto entonces es muy difícil a veces llegar a acuerdos así ahora esperemos que haya tres años de calma en los que se puedan hacer lazos que luego bueno pues cuando lleguen los procesos electorales estén los acuerdos un poco más armados hablamos de cambios de nuevos papeles que pueden desempeñar los miembros de Podemos va a mantener a Nacho Escartín como portavoz en las Cortes de Aragón antes de que responda quiero que escuche era muy claro cuando le entrevistamos hace unas semanas esto es lo que nos decía yo creo que esa labor la hago bien que se considera que puedo ser más útil de otra manera o que hay otras personas más preparadas fetén que no hay ningún problema que hay muchas maneras de participar en política yo sí que tengo claro que mi compromiso es con los aragoneses y con las aragonesas y que ese compromiso al menos dura esta legislatura y que voy a dar lo mejor de mí mismo en el conjunto de nuestra organización y con el resto de aragoneses pero si a usted le coge la persona que vaya a liderar el partido y le pregunta señor Escartín ¿quiere seguir de portavoz en las Cortes de Aragón? ¿Usted qué le contesta? Sí Esa pregunta se la ha formulado a Nacho Escartín ¿han hablado de esto? Todavía no creo que hay que acabar el periodo de sesiones quedan dos plenos estamos ya en el final del periodo y por lo tanto no hay que agitar vamos a acabar el periodo tranquilamente y vamos a poderlo hablar con tranquilidad parte de la estrategia de poder hacer lazos o poder tejer en este momento también pasa por medir los tiempos y por hacerlo con la calma y cuando corresponde al final el portavoz es el que lleva la visión que se está haciendo dentro del partido en el parlamento y también la línea política que han apoyado los inscritos y para mí esa es la clave si se está dispuesto a defender aquello que han votado por mayoría absoluta nuestros inscritos que las líneas políticas estaban claras eran apoyo a los gobiernos era defensa de los servicios públicos y ese es el debate y esas son las conversaciones que hay que tener Por lo que dice podemos deducir que entonces podría haber un nuevo portavoz porque si antes decía que precisamente no había apoyado las líneas políticas que en su caso ha encabezado y usted ha ganado podemos deducir que puede haber relevo en esa portavoz Anticiparnos a lo que hay que tener que es la propia discusión es decir creo que hay que abrir ese espacio de conversación y que me anticiparía si diera las conclusiones de lo que se tiene que propiciar en ese espacio Bueno pero es verdad que ha dicho que son tiempos de cambios y cambios en todos los aspectos dentro de la formación Son tiempos de cambios pero no sobra a nadie Vamos a hablar también como consejera porque es consejera de Ciencia y Universidad del gobierno de Aragón Hace unos días también entrevistábamos aquí al rector de la Universidad de Zaragoza a José Antonio Mayoral y nos decía que la rebaja de tasas a partir de septiembre más o menos podía suponer un millón de euros que dejaría de ingresar la institución pero que claro no se puede permitir la universidad perder un millón de euros en ingresos y que el gobierno de Aragón lo tendría que aportar de alguna otra manera ¿Cómo lo va a hacer? ¿Va a seguir aportando ese millón de euros el gobierno de Aragón y cómo lo va a hacer? Se va a aportar ese millón de euros cuando entramos en gobierno hace un año y se firmó ese acuerdo de gobierno que ahora parece que ha pasado muchísimo tiempo una de las medidas era abaratar las tasas universitarias en España tenemos las tasas más altas de la Unión Europea encabezamos esos precios por culpa de una política del anterior ministro Ver que ha decidido hacer unas horquillas que de repente aumentaron casi un 20% las tasas hay que ir bajándolas nosotros nos comprometimos a bajar las tasas en este primer año a bajarlas por debajo de los precios del 11-12 y lógicamente hay que compensar a la universidad en este primer año como el contrato programa anterior no contemplaba esta bajada se financiará ese millón de euros de diferencia y luego dentro del contexto de un nuevo contrato programa que hay que firmar y que bueno pues por culpa del COVID está en espera pero que espero de verdad que todo esto se calme y podamos sentarnos a hablarlo y donde se hable de cómo aumentar la financiación y también cómo hacer una senda progresiva de bajada de tasas y va a haber también más dinero más financiación para la investigación y para la ciencia precisamente los últimos días hemos visto en toda España movilizaciones de este sector pidiendo más inversión porque siempre lo dicen no es un gasto es inversión en investigación ¿va a haber más dinero también para financiar proyectos? Ya ha habido más dinero creo que no solo no hemos tocado el presupuesto de ciencia que ya aumentó un 25% este presupuesto en un solo año sino que además hemos creado una partida nueva de un millón de euros para los proyectos COVID de investigación para esos 8 proyectos de investigación y además bueno pues en breve saldrá un anuncio también respecto a investigación en Araíz que ya anunció en el Parlamento que estábamos trabajando por lo tanto no solo no se ha recortado nada del presupuesto sino que estamos aumentando las partidas presupuestarias porque además creo que la ciudadanía está entendiendo la importancia de invertir en ciencia lo que siempre recalco es que no nos servirá de nada echar muchos millones este año si esto no se mantiene en el tiempo necesitamos una financiación estable para tener un ecosistema fuerte Sí, desde luego el sector y la sociedad eso lo entiende pero y el consejero de Hacienda porque desde luego no son momentos fáciles para hablar de dinero Bueno pues ya ha habido dos partidas presupuestarias que no estaban presupuestadas en el presupuesto de aumento de la financiación lo cual significa que hasta ahora se está entendiendo esta necesidad Maru Díaz Coordinadora de Podemos Aragón gracias por estar hoy con nosotros en directo Gracias a vosotros